Última oportunidad para nueva democracia de conformar gobierno en Grecia. La fuerza conservadora agota hoy el plazo constitucional como partido ganador de las elecciones. Su líder, Antoni Samaras, trata de aglutinar a PASOK, socialista, y a Izquierda Democrática en un ejecutivo de concentración. Siritsa, segunda fuerza parlamentaria, ha rechazado formar parte de esta unidad, aunque si Samaras fracasa, será su turno de negociar un gobierno. Una coalición tripartita parece por ahora la opción más probable, aunque Evangelos Benicelos no ha aclarado si su partido, el PASOK, apoyaría al gobierno o entraría en él de lleno. Los tres partidos suman 179 de los 300 escaños. Nueva democracia que capitanearía este ejecutivo quiere renegociar las condiciones del rescate a Grecia, aunque manteniendo al país en el euro.